El objetivo de este vídeo es subir en Brawl Stars a Liga Mítica Y de aquí no se mueve nadie hasta que lo consigamos Muy buenas a todos, mi nombre es Álvaro845 Y así es como estoy ahora mismo, muy cerquita de Diamante 3 Que ya estuve una vez, pero bueno, pues tilteamos un poquito Y al final acabamos cayendo El objetivo de este vídeo es llegar a Liga Mítica Y pienso hacerlo todo en este vídeo Tengo que ganar unas 6 partidas, 7 partidas, siempre jugando con randoms Si perdemos partidas, pues se hará esto un poquito más largo Pero yo creo que lo podemos conseguir en este vídeo Noqueo, lo primero que voy a hacer, lógicamente va a ser banear a Edgar Odio a Edgar y como juego con randoms y no sé qué es lo que se van a poner Pues yo siempre prefiero asegurar y banear a Edgar Estaría genial que Supercell pille la indirecta y que lo acabe borrando del juego, la verdad Pero bueno, entre Brock, Colt y yo con mi ultimate Pues al final todo el mapa va a quedar completamente abierto Pero bueno, pues vamos a ver qué tal se nos da El Vaz que no ha salido el primero ni ha sido el más rápido ¿Por qué no? Entra aquí Tío, estos compañeros así tan randoms O sea, ¿cuál es el plan del Vaz, por favor? ¿Alguien me lo puede explicar? O sea, ¿qué hace ahí dentro? Vale, a ver si me puedo curar En verdad puede que... En verdad podemos ganar la partida, ¿sabes? O sea, si somos más pacientes que el resto ¡Oh, mierda! ¡Que me mata la...! ¡No me he dado cuenta! ¡No me he dado cuenta, tío! ¡Ah, y encima me echas la culpa! Pero compañero, bro, que no has hecho nada Que no has hecho nada O sea, si hubieses hecho algo Pues todavía te lo acepto, ¿sabes? Pero no has hecho nada en tu partida Me he olvidado completamente de que ya venía el humo, tío ¿Creéis que se lo hace? Yo lo veo... ¿Cómo gastas la ultimate, tío, para...? Vale, hemos palmado la primera Entonces, equipo rojo, equipo azul Me molestaría bastante empezar mi vídeo Perdiendo la primera partida Ya os lo digo, ¿eh? No sé si tenemos que ir todos juntitos Por el mismo lado O qué tenemos que hacer El baz ese no me inspira nada de confianza La verdad Vale, hay un colt aquí Que quizás... Ahí le he golpeado, ¿eh? Con el gadget O sea, que imagino que se irá hacia atrás Vale El bro que está bastante... Bastante tocado Yo también No sé si baz ahí lo puede... Lo puede... ¡Hola, qué mal! Bastante mal esto, ¿eh? Vale El spike que ya ha muerto No tiene ulti Sí, sí tiene ulti Yo también Me tengo que pirar ¡Se mete conmigo! Vale, vale Te lo haces, Crow, ¿eh? Te lo haces, te lo haces Pero con cuidado, con cuidado, con cuidado Ha ido demasiado a saco O sea, me ha dado mucho miedo esto Me ha dado mucho miedo He gastado dos gadgets Y uno muy malo, además Vale Muchísimos cohetes por parte... ¡Hostias! Que está aquí Tío, esto de pelear En el carril El carril ese así Chiquitito Me da bastante coraje De todas formas Es que estamos jugando con uno menos, tío En verdad O sea, estamos... Vale, esto es la definitiva Entonces Yo no estoy... Haciendo todo lo que debería hacer En... En este ladito del mapa ¿Vale? Y el motivo es que... Como está el Col por aquí Pues... Vale Y ahora se encierra Con lo cual no quiere... No quiere salir Y yo de aquí no puedo escapar Aunque empecemos palmando A mí Esto no me va a desanimar Vamos allá Noqueos la siguiente partida Voy con Carl Entonces... Bueno Confío bastante En que... En que esto salga... Salga bien Aquí puedo meter algo de presión Ahí está Y ayudamos un poquito A nuestro monito Creo que están retrocediendo muchísimo Vale Cuidado con el poco Se está metiendo Él solito En la boca del lobo Quizás Y luego todavía tendrá Tendrá el valor De echarnos la culpa ¿Sabes? Quiero decir que si Si va tan a saco Pues lo más normal Es que no nos dé tiempo A... A poder llegar Vale A ver Cuidado con el... Con el pájaro este Con el crow Porque... Vale Viene... Viene aquí Me... Me ha... Me ha picado bastante... Bastante duro Voy a... Voy a recuperarlo antes toda la vida Porque si no Estoy viendo que de poca ayuda Voy a poder servir A ver No debería ganarnos ¿Vale? ¿Por qué? Porque al final Está... Está él solo ¿Sabes? Y no tiene... Y no tiene demasiada vida Entonces poco va a poder hacer Tampoco ha podido cargar ultimate Ahora a ver Yo tengo gadget Tengo ultimate Puedo tirarme con la super Cuando... Cuando se vaya a lanzar el mono ¿Vale? Si es que el mono En algún momento Pues quiere... Quiere tirarse aquí Un poco a saco Vale Cuidado Uf Me han... Me han reventado aquí ¿Eh? Vale Tengo que... Tengo que irme... Que irme atrás Porque si no... Bueno 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 Ah tío He activado yo creo que demasiado tarde la ultimate No creía en mí mismo No confiaba Y al final sí Ahora aquí se ha calentado El... El mono Porque para cuando ha llegado Ya ha llegado sin ataques Y fíjate Nos han hecho limpia completa A los tres Esto hemos estado como super mal coordinados ¿No? ¿No os da esa sensación? Yo diría que sí ¿Vale? ¿Dónde está? ¿Dónde está el crow? Para mí esa es la incógnita tío ¿Dónde? ¿Dónde está el crow? Vale Ya tengo ultimate Tengo que entrar aquí Y intentar hacer un estropicio A ver Es normal Es normal que aquí no lleguen mis compis Pero el mono sí que ya está Ya está en camino Y esto es puntito Vale Bien Empezamos ganando Me veo bien con el Carl ¿Eh? Carl está fuerte La clave es Localizar Localizar a los tres Brawlers enemigos En cuanto tenemos a los enemigos localizados Ya a partir de ahí Es simplemente controlarlos ¿Vale? Y si ya nos podemos coordinar F Que es el mono Con Conmigo a la hora de atacar Pues ya eso sería maravilloso Mira Mira aquí el Mátalo ¿Eh? Por favor No lo va a matar Se tiene que pirar Se tiene que pirar Y aquí Tío es que El poco cura Cura demasiado Que mala ulti Que mala ulti Spike Que mala ulti Spike A ver Todavía lo podéis hacer Si os podéis curar Todavía lo podéis hacer ¿Vale? Va a ser difícil Que bien Que bien Vale Se han quitado a uno 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 Que bien Que bien Que bien Que bien Que bien Cuidado 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 Vale Se ha quitado a otro O sea que esto va a ser un uno contra uno Crow contra mono ¿Vale? Ay, 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 no sé yo si esta Si esta ulti va a ser buena, sí, porque va a llegar Llega con los ataques cargados Bueno, ahí la ha reventado, bien, vamos allá de nuevo Con mucho cuidado Vale, ya los he visto Están por aquí, uff Esa ulti la verdad es que No me la esperaba, ¿eh? No me la vi venir Igual que él, tampoco se va a ver Venir esto, y aquí nos vamos ¿Y el cactus, tío? Esto, aquí Me he desposicionado muchísimo, tío Lanzándome He visto al mono ahí y digo, bueno, pues esta es la nuestra ¿Sabes? Pero no, no era la nuestra Han venido súper agresivos, por cierto Vale, poco y bro que están En ese lado, el crow está En la esquinita esta, esperando Para atacar desde ese lado Vale, ahí te lo dejo muy dañado Pero Vale, bien, 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 bien Aquí viene hecha la cobertura Y sin poco La historia cambia bastante Porque ya no tienen Ya no tienen ese soporte Vale, listo Listo, bueno, a ver La partida Ha sido un poquito más atascada De lo que me hubiese gustado Reconocer, pero igualmente Hemos hecho Bien de daño Subimos a diamante 3 Que era lo que Veníamos buscando A pesar De que hemos palmado Una partida Siguiente partida Tenemos que jugar Caza Estelar Y vamos en este mapa De aquí Con un Dynamite Al que no me interesa Que perdamos ¿Qué haces, tío? Vale, voy a intentar Ganar esta zona de aquí Voy con Nani O sea, que es uno de los brawlers Con más alcance Que hay en el juego Y voy a intentar Mantener aquí a raya Spike también tiene Bastante alcance Con las cacas estas Que me está lanzando Y que me está tirando No sé si aquí hay alguien No, parece que no Así que voy a Bueno, ya El Spike está bastante Bastante tocado, eh Voy buscando Voy buscando Ah, hostia, tío Me estampo contra la pared ¡Qué malos hay! ¡Qué malos hay! ¡Qué malos hay! Hace mucho que no juego a Nani ¿Sabes? Entonces no tengo Ni la más remota idea De cómo controlar bien La cabeza de Nani Vale, con cuidadito Con cuidadito Con cuidadito El Brock ese Está ahí demasiado Bien colocado Y lo que me preocupa Es que nos están acorralando Muchísimo, ¿sabes? Bueno, ahí ya Poco podía Poco podía hacer Bien, bien aquí Bien aquí Dinamike Vale, me tengo que esconder La ulti de Mandy Que no ha sido No ha sido muy buena Hostia, el Brock Vale, le he podido golpear Pero no No es lo suficiente, tío A ver Necesitamos recomponeros Un poco, eh Que estamos Estamos bastante desordenados Eso no ha sido kill No, he matado al Al hermano 7 a 11 O sea En verdad no vamos Tan, 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 tan mal Pero necesitamos Alguna kill Porque He muerto yo Ya ha muerto él Vale, ya vamos ganando Ya vamos ganando Ya vamos ganando Fuera, fuera, fuera Fuera, fuera, fuera Vale, hemos rascado Ahí una kill Hemos rascado ahí una kill Que bien Vale Bien 18-14, tío Ha sido una remontada Prácticamente en extremis También os digo La parte El momento en el que hemos perdido La zona de la derecha Es donde se ha complicado Todo muchísimo Y Y claro No sé seguirme yo Directamente hacia allá Porque es que El spike me estaba Me estaba molestando un poco Aunque yo en teoría Tengo más rango que él Lo que voy a decir Con el teléfono móvil Me tendría que cambiar a tablet Yo creo ya Porque el teléfono móvil A veces me da la sensación De que no veo todo Vale, el dynamite Se está flipando, eh Nuestro dynamite Se está flipando un poco Claro, tío Si, o sea Eres un thrower, ¿sabes? O sea No tienes rango Como para hacer eso Vale Cuidado con el Brock Ahí le he pegado duro, eh Al Brock O sea Que tiene que estar Ahí muerto Perfecto Vale El spike está muy tocado No sé si por aquí lo mataré Vale Bien, bien, bien Esta partida ha empezado Muchísimo mejor Y aquí no sé Quién hay que se ha rayado Vale El Brock Estaba intentando La remontada Y al final Pues se le ha complicado Hay uno que se ha rayado Del otro equipo O sea que Como que quiere dejar de jugar Brock muerto Queda spike Por aquí Vale Spike muerto Y ahora que ya tenemos Esto así Yo creo que podemos Terminar con un golpe De cabeza Esta vez Vamos a hacerlo bien Vamos a hacerlo bien Vamos a hacerlo bien Vamos a hacerlo bien Estamos buscando Estamos buscando Uff Está muy tocado ese spike 16 ¿A cuánto? Vale Ya He golpeado al Brock Lo mato No tío O sea Ya ahora mismo No le puede No le puede quedar vida Prácticamente Ahí está muerto Pero por qué Por qué Por qué intentas evitar La muerte Por qué intentas Hostia Tú tú Que nos ganan 19 15 Que Que la estamos liando Que la estamos liando muchísimo Vale He matado al Brock Digo Ya verás tú Que al final Acabamos perdiendo la partida Por hacer el mongolo Vale Estadísticas de daño Dina Michael Pobrecillo Pues no ha podido hacer mucho Y es que Para mí ha sido una mala idea Seleccionar ese brawler Pero bueno Estamos a 400 puntos De nuestro objetivo de mítico Que ya os digo Que es el único propósito De este vídeo Vamos allá Ya tenemos draft hecho Y en esta partida A ver Va a empezar a salir mucho césped Por aquí Entonces Por eso Yo he pillado A la rosa esta Vale Veo que el baz Está 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 escondido Ahí en ese ladito Ya debería Deberían sacarlo Con esa torreta De momento Estamos sumando Solo nosotros Lo cual es positivo Y yo Aunque me haya Medio suicidado Ahí un poquito Vale Tampoco Vale Objetivo Recuperar el centro Entonces Esto ahora mismo Con el baz Ahí que acaba De Acaba de fallar Yo voy a entrar Y me voy a quedar Aquí en el medio Cuidado con el Con el cold De momento Sigo aquí aguantando Sigo aquí aguantando Activo ultimate Activo ultimate Por lo menos Me quito Me quito a este de aquí En puridad Si a partir de ahora Intento quedarme Solo en el césped Ya con la ultimate Y con la Y con la hipercarga Debería ser Bastante Suficiente Vale 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 Uf Tío Casi Casi me hago Los tres yo solo Además Casi me hago Los tres yo solo Pero está muy tocado El spike Con lo cual El spike Se va a tener Que pirar de ahí Ahora mismo Esta ulti Es bastante buena Para zonear Vale Tranquilos 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 Vale Ya estoy Ya estoy Dentro Me tengo que pirar Vale Con este Nuevo césped Una vez que el Bad Está fuera De la ecuación Ya todo Es bastante Más sencillo El cold Se ha centrado En matarme A mi Cuando mis compañeros Estaban haciendo El 100% Por eso no entendía Nada Pero bueno Oye Bien Bien sacrificado Ahí digamos Voy a intentar Voy a intentar Ahora que no me maten Tan rápido A las primeras de cambio Y quizás Intente atacar Por la zona De la Bueno no Es que estoy en la izquierda Digo Podía ir hacia la derecha Pero Ahora mismo Por aquí Estamos bastante bien Tanto Bo Como Jesse Son muy buenos Compañeros Para esto Vale Aquí tengo que quedarme Nada Un poquito Solo Para curarme Ya está Ya podemos ganar Algo más de Algo más de Terreno Vale 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 Bien Bien Porque ahí Consigo Por lo menos Ganar algo de tiempo Para que Bo Pueda medio incorporarse De hecho ya se ha quitado De en medio Al cold Y esto significa Que yo Desde aquí Ya medio Puedo quedarme Vale He gastado Una ulti Que puede ser valiosa Luego para después Pero lo tenemos Ahora Razonablemente Controlado Tengo la ultimate Aquí disponible El cold Que acaba de Acaba de morir El Godzilla El Godzilla Vaas Este Es Es complicado Vas conmigo Ahora mismo Perfecto Vale Ese que se quede Que se quede Ahí Mira El tiempo Que yo Que yo gano Mientras Mientras Los otros Intentan Matarme Mientras El cold Intenta Intenta Entrar Y demás Es un tiempo Tan importante Para poder Poder ganar Luego después La partida Y ahora Yo creo Que ya Simplemente Quedarme Aquí Ganamos 100 puntitos Oye Esto del competitivo Ya cada vez Fijaos que al comienzo Lo veía como Esto no tiene gracia Porque es demasiado fácil Pero ahora Ya cada vez Se va complicando Un poquito más Y eso que todavía Nos falta muchísimo Recorrido Pero bueno Para jugar con random Ya los random Que te tocan No son tan malos O sea que Esto está bastante bien Tenemos ahora Duelo de escarabajos Este nuevo mapa Y aquí creo Que ya Me he cansado De jugar con un tanque Y seguramente Lo que haga sea Banear Edgar Y voy a jugar Con poco O sea quieren jugar Quieren jugar poco Yo también La verdad Pero Si no puedo jugar poco No me importa Dado que puedo jugar Squeak Si podemos determinar Que Fang No nos haga No nos haga demasiado Demasiado counter Yo creo que ya estaríamos No he querido utilizar Ningún thrower Porque al final Con el león Lo íbamos a pasar Muy mal Estaría genial Intentar aguantar Todo lo que podamos Al surge ¿Vale? Para que no cargue ¿Sabes? Para que tarde mucho En cargar su ulti Pero bueno Yo por lo que veo Pues ya ahí se ha quedado Un ratito ¿Vale? León Que Bueno estoy No es por nada Pero lo estoy acertando Todo ahora mismo Lo estoy acertando Todo señora Vale Me voy a volver a colocar Por aquí Que no sea fácil Entrar A ver si está muerto Tío Mis compis Me están dejando Solo Demasiadas veces Vale 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 Venga Confío 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 ¿Quién hay por aquí? Ah vale Está el Fang Vale Tengo que Tengo que curarme Escuchadme Sandy Sandy Tío Tío Vamos a perder Esta partida Vamos a perder Esta partida Imposible Llegar Llegar Aquí Fíjate Se queda Se queda Simplemente uno Y ya está Sandy Lo he visto Muy desaparecido También estaba En la otra En la otra línea Pero me daba la sensación Como que Que no progresaba demasiado Estaba de frente Enfrente de un león Igual deberíamos ir todos al centro ¿Sabes? Y pelear desde el centro Ellos no tienen salpicaduras Si no me equivoco Lo único malo Es que se nos puede echar encima El Fang Pero Vale Ese está muerto Aquí vamos a Vale Fang Fang Golpeado Ya está La clave La clave El que se está haciendo La partida Es el león El que se está haciendo La partida Es el león Porque se tira La Invy Se cura Y ese es el que El que nos tiene Medio amargados Vale Ahí por lo menos El león Se va a tener que estar Un ratito quieto ¿Dónde está tío? Tenemos que quedarnos Por aquí Y pisar Vale Por lo menos Aquí lo ralentizo Pero es que En todo este rato Está el Fang Ahí sumando ¿Sabes? O sea Por mucho que yo Más o menos aquí Estoy conectando Muchísimos básicos Nos cuesta Nos cuesta demasiado ¿Sabes? Mira el Fang Mira el Fang Es que hacen Hacen lo que quieren Con nosotros Hacen lo que quieren Con nosotros A ver Os digo una cosa No sé si jugando yo Con Poco Habría cambiado Habría cambiado Mucho la cosa ¿Cómo ha ido el daño En mi equipo? Claro es que Sandy Sandy no ha podido Hacer demasiado Y fijaos ellos Que nos han dado Tremenda paliza Tened en cuenta Que Poco nos ha estado Curando constantemente Vale Palmamos 57 Pero no son demasiadas Las copas que palmamos Entonces Todavía estamos a tiempo De poder recuperarnos En este mismo vídeo Vamos allá Tenemos Césped Que va a empezar a crecer Muchísimo más De lo que ya hay Y bueno Hay una FK En el otro equipo Me parece Vamos a presionar Un poco a este A este 8-bit De momento Aquí con esta Que Vale Ya ha revivido Shelly Shelly Squadbusters No he utilizado Todavía mis minas Vale Que me molaría Utilizarlas O emplearlas Un poquito más adelante Vale De momento Vamos a quitarnos De en medio A la Shelly Que hay aquí No sé si Has hecho bien Spike No sé si has hecho bien Ahí en pasarle la pelota A ver Poco se habla De que tenemos Un Mortis En el equipo Eso siempre es un valor En alza Ya lo sabéis Nosotros somos muy fans De Mortis Vale Quería gastar Gastar A y Gadget Para que explotasen Todas Y después Marcar el gol Podría haberme quedado Sin marcar el gol Pero No ha sido No ha sido el caso Entonces Ahora Una vez que tenemos Esto así Todo de cara Yo creo que ahora Esta es la diferencia Entre tener un buen pick A pesar de que va a haber Mucho césped En esta partida Pero ahora Ahora con Bo Tengo muchísima visión Y aunque ellos Vayan con una Shelly No pueden No pueden sorprenderme Tanto Como ellos se piensan Pensé que iba Que iba a tender A buscar el otro El otro lado Bueno Mortis por aquí Se está calentando un poco Vale Y yo también Con Vale Aquí tranquilamente Voy a Intentar Quitarles esto Y diría Que ahí Engancho a una Perfecto Vamos a tirar esto aquí Voy a Quemar absolutamente Todo lo que hay Uf La Shelly Vale Aún así Ha marcado Ha marcado gol Justamente estaba chutando Mientras estaba lanzando la ulti O sea que eso es muy bueno Y ahora Con Shelly Que encima No se ha puesto el gadget Yo creo que el más adecuado Porque se ha puesto el de tirarse El de tirarse hacia adelante Y ese Pues ya os digo que yo Que no es el mejor Aquí vamos a intentar Marcar Me he quedado ahí A puntito Vale Las cajas esas ya están rotas O sea que Perfecto Ya os digo que Para mí Lo más Lo más importante Es Que no marque No me lo puedo creer Tío Claro es que Con Melody Hay que tener mucho cuidado Porque como tiene las ultis Estas que Que le dan tantísima Tantísima Movimiento Sabes Y tantísima velocidad Pues Hay que tener bastante ojo Y bastante cuidado con eso Cuidado porque ahora Nos pueden Nos pueden atacar bastante Uf Se nos complica Vale Tengo yo la pelota Al final han pisado las minas No me lo puedo creer A ver Melody está por aquí Ahí Ahí la engancho Joder tío Me está esquivando todo Prácticamente sin quererlo Fíjate que yo digo Se moverá Se moverá en otra dirección Pues no Vale equipo Voy a quitar Voy a quitar La torre del De este Tío La Melody nos ha marcado Dos Golazos La Melody nos ha marcado Dos goazos Que yo creo que a veces No se lo cree ni ella Es nuestro principal contendiente En verdad O sea Es Melody Quien se está cargando Esta partida Y ojito también con Con Shelly Porque También Fíjate que Sale Y directamente Se esconde Se esconde aquí Para Para frenar Al Al Mortis Vale Mucho Mucho cuidado Ahora por aquí Vale Las minas Yo creo que Deberían Deberían Ahora Ralentizarles A estos Un poquito El avance Que están teniendo Ahí está Perfecto Este que acaba Muriendo Bueno Shelly Ha gastado Ha gastado Una ulti Ahí bastante Bastante buena O sea Bastante bien Para nosotros Que gaste esa ulti Quiero decir Esas minas De momento No las voy a No las voy a Reventar Sino que Voy a Voy a buscar Que sean ellos Los que la revienten Y ahora A ver Poquito a poco Poquito a poco Poquito a poco Vale Se están ahí Medio encerrando Cuidado Spike Cuidado Spike No te calientes No te calientes No te calientes Tiene ultimate Tiene ultimate Bien 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 Vale Tenemos que marcar rápido Antes de que todo esto Se llene de césped Para Porque luego Se nos puede llegar En un momento No Otra vez Otra vez No nos vas a hacer el lío Otra vez No nos vas a hacer el lío Vale Cuidado con la Con la Shelly Squadbusters Vean Ahí muere No No muerto No muerto No muerto Esto tiene que acabar Esto tiene que acabar en gol Esto tiene que acabar en gol Esto tiene que acabar en gol Shelly muerta Shelly muerta Shelly muerta El 8-bit Que no se lo cree ni él Como ha defendido eso Pero bueno No pasa nada No pasa nada Vamos poquito a poco Vamos poquito a poco Esta está investigando Con la nota musical Vale 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 Con calma Con calma Con calma Con calma Con calma Vale Yo Yo me voy a dedicar Simplemente A dar visión A mis compis Hostias Tío Literalmente No hacen nada Y simplemente Con las Ultimates Ya lo tienen todo ¿Sabes? O sea ¿Dónde está ¿Dónde está Melody? ¿Qué es a quien hay que matar? Nos van a marcar Tío Nos van a marcar Vale 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 Mortis se confía Se confía en Mortis Se confía en Mortis ¿Vale? Están todos muertos Mortis ¿Qué haces? ¿Qué haces compañero? Nadie me pasa el balón Nadie me pasa el balón Yo ya no sé Ni qué hacer Vale Ahora cuidado con el 8-bit Porque el 8-bit Claro Tiene más rango que yo Tío Lo hemos tenido Lo hemos tenido ahí Hemos tenido ahí el gol Vale Está muerto el 8-bit Está muerto el 8-bit O sea Mortis puede ser también Exactamente igual No me lo puedo creer ¿Cómo perdemos esta partida? Sí Estoy en el equipo de derrota Y tengo el estelar Fijaos He hecho el doble de daño Que el siguiente que más daño ha hecho O sea Qué injusto tío Qué injusta esta partida Vamos allá Voy con Jesse Entonces en el momento En el momento en el que pueda Cargar torreta Sería maravilloso No me convence nada El Frank que tenemos En nuestro equipo La verdad Pero bueno Es un poco lo que hay Vale Aquí un triple rebote Que entra muy fresco La verdad Aquí otro rebotito Triple también Vale Y ahí tenemos torreta Que empezará a dar Pues bueno Por lo menos un poquito de Un poquito de rebote A ver El Spike No sé si le han dejado Llegar hasta aquí Pero no deberían Vale No deberían Porque Spike Muy rápido Puede acabar con la Con la caja ¿Sabes? Entonces Vale Ahora ya que estamos aquí atacando Esto Debería significar Primer puntito para nosotros Yo ahora Ya estoy tenso tío Porque partidas que las tenía Como muy claras Como la anterior Luego resulta que No están tan claras ¿Sabes? Entonces Vamos a intentar cerrar Cuanto antes Y sobre todo Estas partidas de De Atraco Pues están Bastante bien Si lo completamos Muy rápido De nuevo otra vez Antes nos han bajado Muchísimo un porcentaje De caja Simplemente con el Spike Entonces hay que tener Mucho cuidado con él Y ya está Uf No me lo esperaba ahí La verdad Y mira que justamente Estábamos hablando de él Vale Vale Cuidado Vale Spike muerto Que es quien me preocupaba Cold Que está llegando Por aquí Y yo que necesito Rápido 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 Gadget Gadget lanzado Vale Y Spike muerto Tengo Tengo hipercarga Pero Depende Depende Si la iba a poder utilizar O no Como no sabía si Recargaba yo Antes que Que Sandy Pues no he querido No he querido gastarla Pero Ahora si que voy a gastar La hipercarga Vale Cuidado que No queda demasiado mapa Vale Hipercarga por aquí Aquí llega la torreta Aquí llega el gadget Bien Y bien 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 Mira esa torretita Mira esa torretita Papá Mira esa torretita Papá Uno más Y está Cao Vale Con esto recuperamos la partida anterior Nos ponemos de hecho un poquito por delante Y esto significa Nos llevamos el estelar también A ver Jesse es buen brawler Cuando subamos más de nivel Ya seguramente no sea tan bueno Para ese mapa Estamos Todavía Un poquito Alejados de lo que ha sido Nuestro récord absoluto Pero Estamos cada vez Más cerca De ese rango Mítico Que es de lo que se trata Voy a jugar poco Orgullo mexicano Y vamos a jugar un mapa De zona restringida Partida clásica Completamente normal También un tick Me habría gustado Tener algún thrower Para molestar Y meter presión Lo van a tener ellos Y vamos a ver Porque la partida Va a estar Igualadilla El surge Hace counter A Vivi Entonces Vivi Puede que lo pase mal No sé si debería ponerme El poco que cura Para curar a mis compañeros Pero de momento Vamos a ir con el poco ofensivo Que es con el que puedo llegar Al tick Puedo llegar al surge Si se esconde detrás de una pared E incluso al brock Y vamos a ver también Cuanto abre el mapa brock Porque puede que quiera Un mapa completamente abierto O a lo mejor no Porque a sus compañeros No les conviene tanto Sobre todo a tick ¿Vale? Más o menos se puede manejar Aunque aún estando Aún estando sin paredes Pero bueno Digamos que no le viene Que no le viene muy bien Vale Aquí he zampado muchísimo daño Del brock Y vamos a empezar por detrás O sea Empezamos por delante Ahora en cuanto a Control de mapa Pero ahora enseguida Nos vamos a poner por detrás Entonces tenemos que ir Un poquito Vale Este que ya está aquí Uf No lo he matado de milagro Al tick Pero casi No me parece que sea un tick Tampoco particularmente agresivo Lo que pasa es que Me está costando mucho El poder combinar O encajar O encajar Básicos Tío Vale Vamos ganando con un Treinta y pico por ciento Y Todavía no me acabo De sentirme cómodo Voy a juntarme un poquito Más a mis compis Vale Fanja aquí Se ha lanzado Antes yo De incluso De tener De tener ulti Vale Cuidado ahora Con el medio Tan bien controlado Nos va Me va a ser muy difícil Entrar Tío Es que El surge El surge Es el que nos está reventando Y es lo que decía Que el surge Al final Es el que es El counter directo Aparte de que El tick Parece que no Pero como va metiendo Tantísimo Vale Aquí Esa curación Creo que Ha sido buena Tío Es que flipa Vale Un básico Por lo menos Otro básico He fallado Tío Ahí tenía que haber Matado Matado al surge Como fuera A ver Se tira Se tira la fang Y espérate Porque se puede hacer la triple Llega BB Y esto lo Contronamos nosotros Claro Vale A ver Cuidado ahora Cuando vayamos a ir Hacia el mapa Porque si conseguimos La primera defensa La partida Se nos va a poner Mucho más fácil Y mucho más de cara Vale Al final tenemos Bastante O sea Aguantamos bastante bien ahí El problema El problema ya os digo Que es el surge Vale El surge Si lo tenemos Si lo tenemos Mínimamente controlado Yo creo que con eso Ya está Entonces Vamos a ir así Un poco separado Voy a ir un poco separado Vale Aquí me encuentro al surge Y de momento No tengo No tengo ninguna Ninguna necesidad De pegarme aquí Con mis Con mis compis Vale No sé por dónde Me va a salir este Tenía Tenía ulti ahí Lo que pasa es que no lo mataba Vale Vamos con un 28 Esto es lo que os digo Que ahora vamos Bastante mejor que antes Entonces Entro yo Cambiamos Rotamos Aquí va gadget Aquí va básico Básico Otro básico Perfecto Ese está muerto Importante no No darles El surge Me machaca El surge Bueno a mí Y a cualquiera De mis compis Ya no tengo más gadgets Ya no tengo más gadgets Con lo cual No nos queda más remedio Que esperar ¿Por dónde viene la cabeza? Perfecto Voy a meter Un poquito de presión A este Todavía le quedan gadgets Al tipo Fíjate Vale Curo a Curo a Vivi Eso es clave Tío Porque Vivi ahora Se mantiene con vida Y puede todavía Meter ahí un poquito Un poquito más De porcentaje 91% Creo que esta la ganamos Esta la ganamos Y además Mucho más controlado Mucho mejor controlado Que la Que la primera De todas Que la primera Fue un poquito Ahí más Discutible Que tal Que lo hubiésemos Hecho bien Vale Tengo más ataque Lógicamente Porque mis compañeros Básicamente Lo que estaban Era haciendo caderitas Y al final Pues mira No lo hemos jugado tan mal Estamos 100 puntos arriba Y creo que estoy ahora mismo En mi récord absoluto 220 nos quedan Es decir Dos partidas Tres partidas Yo creo Y ya estamos En mítico Esto para mí Es un gran logro Sobre todo Haciéndolo todo En un vídeo de corrido Que ya sé que va a ser Un vídeo largo Pero va a ser un vídeo Espero que entretenido Bueno vamos allá Atrapa gemas Debería ser yo El portador de las gemas Entonces vamos a ver Yo creo que ya A estas alturas La gente ya sabe jugar O ya debería Vale Vamos con cuidadito Me vendría bastante bien Que dominen Un poquito Un poquito mejor Este El carril El carril de la izquierda ¿Sabes? Porque Perdón De la derecha Porque básicamente Es el que nos está Nos está ahora mismo Ralentizando Lo que pasa es que Aquí Perdón Porque he matado al He matado al Colt Que estaba intentando Eliminar la La torreta Voy a salir por aquí Tienen Tienen ya hipercarga Sobre todo La Vale Aquí viene Uy la torreta Chaval Vamos Spike Muérete Por favor Que se muera Alguien Escucha Nos han dado Tremenda paliza Nos han dado Tremenda paliza No hay forma Ahora mismo De recuperar las gemas Entonces Va a haber que plantear Otra estrategia aquí Si el problema Ha sido en el momento En que hemos perdido Que la Jessie Se ha empezado a meter Por todos lados Ahí es donde Ya se nos ha Se nos ha Complicado todo Vale Por lo que veo A este Le va a pasar Algo parecido Tío Eso Y eso No le llega Y no le mete Daño al Spike Es que debería Vale Vale Bien Cold Bien Cold Desde ese lado Desde ese lado Notablemente mejor Vamos a quitarnos La torreta No sé Se iba a morir Vale He intentado Dejar ahí El gadget No No Pero ¿Por qué Te vas Hacia delante? El horno Vale 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 Está muerta Vamos con 6 Vamos con 6 Ahora mismo El crow El crow Tiene Tiene muchísimo Control del mapa O sea O sea Porque nos va Nos va Chicando Y nos va Metiendo Atrás Horno de galletas Nos estás Boycoteando A todos Vale Cold Cold Se ha enchufado Cold Ahora mismo Se ha enchufado Muchísimo En la partida No No me lo puedo creer Tío No 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 Vale Allí está Crow No llego Tío Tío Ganamos una partida Perdemos otra Así no vamos a llegar En la vida Vale Atrapagemas Es un mapa De toda la vida Mina rocosa Entonces En este Tenemos que hacerlo bien En este Sí o sí Tenemos que hacerlo bien Tío Ahora Tengo mal puesto El dedo en el joystick Y no estoy Pillando Lo que tengo que pillar Vale Vamos a Intentar dejar de ser mancos Y Por lo menos Conectar Varios golpes Vale En este caso La marca de Bell Creo que es importante Bueno 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 Tío Y aún así Me acaba Matando el Cordelius A ver Tenemos que No sé si estamos teniendo Un buen control de mapa Si os digo la verdad Porque Vale Emz está muerta Ahí Este también está muerto Voy a aprovechar aquí Para colocar otro Cuidado con este Que se nos va a lanzar Pillo esta Ese oso Desde ahí Y la Emz Que no está muerta Pero debería estarlo Ahora ya sí Vale Bien 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 León ahí Aguantando El Cordelius Que no Bueno Acaba de cargar la ulti Esto ya Esto ya Es otra cosa ¿Vale? Porque Poquito a poco Pues sí que vamos Vamos aguantando Ahora mismo Con esta Bell Lo que Necesitamos Es simplemente Intentar Me he calentado aquí Muchísimo Tío Vale Vamos a Vamos a buscar Uy Ha fallado la ulti Ha fallado la ulti Y yo estoy fallando Todos los básicos Vale Ese ya debería Empezar a Empezar a rebotar Vale Marca de Bell Para el Cordelius Que está bien Y Empez No sé si va Por qué lado Va a querer salir Vale Muerta Ese básico Que también Acaba impactando Uf Que bien Que bien león Tío Que bien león Aguantando Eso Vale Ahora ya no tan bien No Tío No me había dado cuenta De que estaba De que estaba ahí tan cerca Venga Bien león Que ha estado Que ha estado ahí muy atento 9 gemas Tiene Una le falta Vamos oso Vamos oso Se lo hace Se lo hace Ahí está Que grande el oso Salvados por un oso Salvados por un oso Vale 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 León se escapa Y por lo menos Por lo menos Hemos Hemos salvado una partida Que Nos pintaba bastante mal Sobre todo cuando He perdido He perdido ahí Las gemas Bueno La verdad es que Me merezco de todo Porque en esta partida He jugado bastante mal Estamos a 210 puntos Vale 210 puntos Es decir A nada A nada De conseguir Estar ya en Mítico Y Va a ocurrir O sea Inminentemente Me siento muy de poco Sabes De jugar con poco De empezar a curar A mis compañeros Vale tío Edgar En serio me lo estás contando Vale espérate Que a lo mejor A lo mejor hacemos un cambio aquí Y no vamos a jugar con poco Porque si me vas a tocar las narices Con Edgar Y con Baz Quiero algo que sea más Antitanque Vale y en este caso Vamos a jugar con este Voy con la Star Power De curarme Perfecto Tengo también el cerdito Vale Estoy bien Con esto yo creo que Podemos aguantar Y luego tenemos a Penny Que cuando ponga el mortero También nos ejercerá Bastante zoneo Es cierto que Edgar y Baz Van a dar bastante por saco Pero si los podemos matar Relativamente rápido La historia Va a cambiar a nuestro favor Tenemos también otro antitanque Que es Spike O sea que en teoría No deberíamos pasarlo tan mal El problema va a ser Dynamite ¿Vale? Que para llegar al Dynamite No lo vamos a tener tan fácil Pero Pero igualmente Vale Baz huerto Dejo ahí el cerdito Que por lo menos abre al Dynamite Para que puedan llegarle de lejos Y ahora Esto de cuestión De que no se envalentonen Vale Tío Odio a Edgar Odio tantísimo a Edgar Mira que esta vez No lo he baneado Porque digo Me voy a quedar con Vale Aquí viene Dynamite No me ha dado tiempo No me ha dado tiempo A tirar la ulti De puro milagro Pero 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 Si ahora A ver si Penny pudiera Vale Ese ya debería estar muerto Se queda solo Dynamite Tío ¿Por qué no muere el Dynamite? Tío Tío Van a hacer a partir de ahora La guarra de De empezar a A sumar de a poquito De a poquito De a poquito Con Vale Encima Encima un poquito de lag Me viene genial Me viene genial Ahora mismo Quedarme quieto ¿Sabes? Frente a Frente a todo lo que Lo que se nos viene Por aquí por delante Cuidado con este Vale Todos muertos Están 97 96 Dynamite no puede entrar Bien Que gusto me da Ganar una partida Como estas Tío Contra cerdos Guarros Mancos Sin manos Tío Edgar Por favor Tío O sea Es un asco O sea Es que Es demasiado Demasiado molesto Y encima lo tiene Muchísima gente Vale Nada No tiene No tiene ninguna clase de sentido Vale Vamos ahora con Cuidadito Vale Doble kill Ahí perfecta Vale Doble kill Este Es que Me molesta mucho Porque digo Es que me pongo muy nervioso Cuando lo tengo delante Muérete Pero muérete Desgraciado Tío Vale Buena ulti Mal gastada A ver Que viene con hipercarga Aquí el El notas Vale Casi muere el Edgar Tío 52 a 43 A 43 Tío El dinamite que está haciendo la partida de su vida No me puedo creer que me haya enganchado con esta Tío Pero que clase de partida Quien está jugando con este dinamite Tío Si te tampo O sea A 200 de vida está El notas Pensaba que mataba a este Al Al baz 93 94 95 96 97 98 Vale Tío Hemos empezado muchísimo mejor en esta partida Y sin embargo Se nos ha acabado complicando al final El dinamite que ha empezado a encadenarlo Y a Y a lanzarlo Absolutamente Todo El baz Aquí ha Ha salido No sé dónde está el El dinamite La verdad Vale Está muerto Ahí está Ahí está el dinamite Igual soy yo el que lo tiene que matar Con Vale Y muere Tío Tío No Cuánto escudo tiene Cuánto escudo tiene el Edgar Vale Lo bueno es que se le acaban los gadgets Llegará un momento en que ya no pueda Meter más gadgets Uf Cuidado con este Vale Este muerto Vale Muérete 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 Vale Perfecto Perfecto Bien Compis Bien Compis Vale 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 Ahora hay que aguantar Hay que aguantar como sea aquí en el medio El Edgar Tío O sea ¿Qué clase de sentido tiene ese brawler Y tiene ese personaje? Ahí está Muerto de un morterazo 62 63 Tenemos que seguir sumando Tenemos que seguir sumando De a poco De a poco De a poco De a poco El Dynamite Ahí Así me gusta Que esté Que esté tocado Que no pueda acercarse Que no pueda acercarse Edgar tiene que morir Vale Dynamite muerto Perfecto Empiezo a sumar yo Bien Bien Tío Que importante Era ganar esta partida Tío 20 kills 20 kills Tío Vale El Spike Ha hecho una partidaza Penny también Lo que pasa es que a Penny En cuanto se la lanzaban Claro Apenas aguantaba 125 puntos Es lo único que me falta De estar en Mítico O sea No es nada No es nada Vale Partida de Ballon Brawl Cuidadito aquí con el Rico Se confía Se confía Se confía Y aquí Hemos hecho Una pequeña Escabechina Yo creo que Sandy Podía avanzar Todavía un poquito más Y no pasaría Tampoco mucho Vale A ver ¿Por dónde van a venir? Vale Bueno Los voy a quitar de en medio Porque si no Y aquí Cuidado con el Con Rico Porque Nos puede Me puede hacer En el carril este Me puede acabar Reventando Vale Avanzamos la pelota No vamos a poder Marcar todavía Vale Uff Hostia Que está aquí Perdona bro Perdona He salido del inframundo He salido del inframundo Vale Chicos Hay que ganar Tengo que subir a Mítico Si o si Venga esos gol Esos gol Esos gol Esos gol Ahí está Ahí está Bueno Importante Importante aquí El habernos quitado De en medio A todos Ahí en el centro Y ahora Con un poquito De flow Con ese Sandy Y evitando sobre todo Los golpes del Rico Yo creo que ya Lo tenemos Ence está zoneando Súper bien También O sea que yo creo que Ya estamos en un punto En el que Nos empiezan a salir Compañeros que están Muy pero que muy bien Vale El Rico que Viene a molestar Ahí un poquito Igual ahí me he calentado Esa la pilla Sandy Yo creo que todavía Ahí no podemos marcar gol Bueno se ha quitado Al Rico Espérate Si quitas al Rico Igual sí Vale Cordelius Cordelius Bueno me voy a quedar Por aquí yo creo Vale Spike muerto Ahí está la pelota Ya lo veo Ay que no ha sido gol Ahí sí Vale Pensaba que me daba Pensaba que me daba Ahí para marcar gol Vale Este ralentizado Hostias El Rico Vale Perfecto Me ha matado un rebote Que no se lo cree ni él Enf ¿Nos esperas? Bueno yo creo que Podías haber tirado A ver Tengo los tres gadgets Que todavía no he tenido Ningún sitio Ninguna ocasión De utilizarlos ¿Qué tal sitio era ese? Tío Joder macho El Rico Se ha empezado a mover Súper rápido Y no contaba con ello Pero bueno Eso es gol Eso es gol No Ha salido justo Cordelius Vale Tengo ultimate Me los quito de en medio Me los quito de en medio Vale 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 El spike muerto Esta kill Era más importante De lo que uno pudiera pensar Vale Aquí con esta Double kill Ya la historia cambia Y esto es golito Que podemos marcar Y asegurarnos la victoria Creo que A ver Con esto subo Con esto subimos O no subimos No me quedo a 20 puntos Tío Es que no me lo puedo creer ¿Te imaginas que ahora empieza a perderlo todo? No 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 puede ocurrir No puede ocurrir No puede ocurrir Vale Tenemos que conseguirlo ahora Va a ser en atraco Va a ser cañón explosivo Y aquí puede pasar cualquier cosa Literal A ver La última vez que jugué este mapa Jugué con mutaciones ¿Sabes? Entonces era una maldita locura Lo que había que Lo que había que hacer aquí Voy a cerrarles Brock Voy a cerrarles Brock Ellos cierran Colt Tío Yo quería haber utilizado Colette Éramos los primeros en el equipo ¿Un Dynamite? Un Dynamite ¿En serio que lo estás diciendo? Un Dynamite Un Bull A ver Una Anita Yo creo que es calentarse demasiado En este mapa Griff No lo veo mal Buah Dynamite Dynamite No lo veo nada Dynamite No lo veo nada Vale Nos lanzan el Bow El Bow tampoco lo veo mucho Creo que voy a pillarme Darryl Viendo un poquito de que va esto Carl Me voy a pillar Carl Nos la vamos a jugar a carreras contra la caja Que asco De modo de juego Y de Y de picks Y de todo ¿Sabes? O sea porque O sea podía haber sido una partida bonita Y al final pues va a ser Va a ser un poquito un asco ¿Sabes? Pero bueno En fin es lo que hay Tenemos que ganar Tenemos que ganar Yo esperaba aquí una Colette ¿Sabes? Con una Colette Yo era feliz Con una Colette Porque Podía reventar bastante Pero claro Antes cuando tenía elo más bajo Pues no No lo baneaban Pero ahora sí Entonces aquí Con todo el cuidado del mundo Vamos a meter La piqueta Vale Perfecto Muy bien Muy bien Vale Ese ya debería estar liquidado Se ha quedado el Griff El Griff ahí Reventando nuestra caja Y lo que no sé Es quién está Defendiendo Uf Que rápido ha estado Bull no se está tirando O sea Ya le he visto Le he visto antes Y Bull no se está tirando Entonces si Bull no se No se tira A defender La caja O sea A atacar la caja Al final Vamos a perder O sea Así ahora mismo Tal y como Lo que estamos haciendo Es perder Nada O sea Tengo uno Tengo uno Mis compañeros son idiotas Tío O sea ¿A dónde vas con un Dynamite Tío? Y con un Bull El Bull O sea No está mal Pero no defiendas Tío Ataca O sea Olvídate de la caja Olvídate de la caja ¿Vale? O sea Bull tiene solo que atacar Y Dynamite Tiene solo que atacar Dynamite no puede defender Tampoco Claro Si es que Es el Dynamite Tío El que la ha liado Es que ¿Qué hace defendiendo? Tío O sea Es que No ha hecho ni el intento De salir a atacar Lo voy a Te juro que lo voy a reportar Tío Qué Qué coraje Qué coraje Y qué rabia Tío O sea Te toca un idiota En el equipo Además ha sido el primero El primero en piquear Este pavo Denunciar Tío Ahora El problema es que Es que El no poder contar nosotros Con un equipo Que pueda atacar Con el mismo daño Que lo que hace El otro equipo Pues claro Te acaba Te acaba destruyendo Aquí vamos a banear A Edgar Como siempre Y a ver Dentro de este mapa Me veo He jugado poco antes Sí, ¿no? Jugamos con poco En este mapa Creo que sí Puedo jugar una Enz También Sí, la dejan abierta Lo que pasa es que Enz La suelen cerrar Es quick Puede ser interesante Mira, Enz está Es posible Bueno, ya veremos Ya veremos A ver qué se pilla La gente Dynamite Y nosotros tenemos a Tik Que está cerrado Vale Si se pilla León Mike Tenemos un Bo Que para que Para que nos aguante Ahí hay que Hay que ver con qué dos cosas Van a jugar Penny también puedo jugar No, no, no No León estaba mejor, tío León tiene ese ataque A distancia Es que ahora se lo pilla Se lo pillan los otros Y qué, tío Lo tenías Lo tenías perfecto Con el Con el León Contrarrestabas Perfectamente Al Dynamite Y a todo Bueno Vale Y se pillan una Jackie Voy a pillarme a este Vale De nuevo Otra vez Ya lo habíamos jugado Anteriormente aquí Igual poco Tampoco nos iba mal Vale Poco Tampoco Pero Yo creo que con un Griff Podemos al final Colocarnos En una situación En la que León no va a venir a por nosotros De Jackie nos podemos defender Y el único que va a ser un problema Va a ser el El Dynamite Con que sea No sea un Dynamite tan bueno Como el que nos Enfrentamos antes Yo creo que vamos bien Y a ver también Mike lo que puede hacer Con ese Con ese Mortis Porque tiene que esquivar a todo el mundo Y tiene que ir solo Única y exclusivamente A por el Dynamite Vale Ese es su único objetivo Ir a por el A por el Dynamite Entonces vamos a ver Que tal Que tal se nos va dando De momento Ya estoy viendo Aquí La Jackie Recibiendo bastante Bastante Pupa Se ha quedado solo el Dynamite Y Escúchame Mortis O sea Si nosotros nos hemos estado Pegando con el resto No se como Tío no se porque No se porque ese Dynamite Todavía seguía vivo Te lo digo en serio O sea Mike me parece a mi Que va a ser una decepción De Mortis Vale Espero Espero a mis compis Porque si no De ninguna manera Voy a poder entrar ahí Jackie me acaba De reventar El Dynamite El Dynamite Se está haciendo A nuestro Mortis Tío El Dynamite Se está haciendo A nuestro Mortis Vale Bo Bo está Está muy bien Vale Acaba de llegar Mortis En la ayuda El problema De Mortis Es que contra Jackie El pobrecillo No puede hacer Absolutamente nada ¿Sabes? Pero ahora ya Ahora ya empezamos A estar Un poquitín más Un poquitín más Ordenados Vale Allá va Mortis Perfecto 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 León muerto Bien 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 92% Esto depende Depende muchísimo De Bo Ahora mismo De cuánto Se sea capaz De aguantar 94 a 100% 94 a 100% Hemos tenido Un inicio Muy malo Hemos tenido Un inicio Muy malo Pero creo Creo que lo podemos Lo podemos Solventar Y creo que lo podemos Remontar Entonces Yo diría Que si ahora mismo Vale Está por aquí ¿No? Aquí está Tío Es que Por eso Odio muchísimo A León Y por eso Yo creo que Nos teníamos que Haber pillado A León Con León Podríamos Controlar El centro Muchísimo Mejor Vale Mortis Ha tirado Una ulti Hacia el Dynamite Pero el Dynamite Se lo ha Quidado De en medio Y tengo Que empezar A abrir A abrir Poquito a poco A abrir El mapa Vale 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 Se ha muerto Eso es bien Vale No sé si las minas Están mejor En el centro O estarían mejor Más adelantadas Fíjate lo que te digo De las minas Del bow Vale El Dynamite Con eso Que muera Perfecto 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 68 69 Tenemos que ganar Tenemos que ganar Si o si Tengo que expulsar a este Cualquier Cualquier Básico Que pueda Colocar Es super Bueno Y super Positivo Ahí está 100% 181 Tío Vamos Vale Me juego Ahora El subir A mítico O sea Hay que hacerlo Todo Perfecto Chavales Modo Concentración A ver Ya estamos Cada vez Mucho Más Coordinados Vale Este ha muerto Perfecto 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 Vale Subo a hacer un poquito De bulto Uy Ostias No me ha dado Tiempo No me ha dado Tiempo Ahí a tirar La ulti Y eso Ha sido Liada Tío Porque Podríamos Haber sacado Muchísimo Más Porcentaje Vale Ya veo Al dynamite Vale No No tengo Muy claro Ahora No tenía Muy claro Dónde estaba El león Vale Le hacemos Ahí un poquito Un poquito De daño Viene por el Bo Perfecto Que bien leído Además Por parte del Bo Este también Muerto Vale Sumo yo Que bien Que bien Que bien Que bien Que bien Que bien El dynamite Aquí Aquí pilla Aquí pilla Y yo pillo También Vale 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 96 97 98 99 100% Tío Subo a mítico Por fin Por fin Estaba pensando Digo Tío No se va a acabar Nunca Soy además El jugador estelar De la subida Y no sabía No era consciente De que había hecho Tanto daño Pero lo cierto Es que claro Cuando se me tiran Pues No me lo puedo creer 5997 599 599 O sea Yo por Yo por Yo por Yo por qué No Por qué No desinstalo Este juego O sea Porque este juego No me quiere Yo Me Compro skins Me gasto dinero Me gasto todo Me quedo a Tres Malditos puntos De subir O sea Es que no tiene Ninguna clase De sentido Esto No tiene Ninguna clase De sentido Todo lo que Estábamos O sea Y ahora tengo que ganar aquí En Ballon Brawl Que puede pasar cualquier cosa Vale Hay uno que se ha desconectado No quería jugársela en Ballon Brawl Zona restringida Duelo de escarabajo O sea Vamos a volver a jugárnosla En este mapa A saber lo que empieza A utilizar la gente Vale El Dynamite Está baneado Yo creo que me voy a cargar A este A ver A ver que banean A ver que banean Que Dynamite Está baneado Tío Banea otro Vale Tick Tick Queda abierto Mortis Jackie también Está baneada Y yo soy el segundo En elegir de mi equipo Fuá Vale Jesse Poco Vale Y ahora me toca Me toca a mí elegir Mira No hemos perdido Ni una sola partida En este mapa Jugando con Griff Así que voy a volver a jugar Voy a volver a jugar Con Griff Low Low es muy buena idea No pilles Colette Por favor No pilles Colette No pilles Colette No me hagas llorar No pilles Colette Pilla Gale No El mono El mono Vosotros veis el mono Yo Miko No sé yo No sé yo No sé yo A ver me gusta mucho El Larry Porque nos va a hacer De Thrower Y va a poder Y va a poder aportar Muchísimo No sé yo si Miko Es el El más adecuado Pero bueno Veremos 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 Poco va a ser muy molesto O sea que tenemos que abrirnos Muchísimo Y Y tratar de jugar Lo más separado que podamos Voy a dar un poquito De espacio A A este Yo voy a ir por el lado De la De aquí De la derecha Vale Con máximo cuidado Con máximo Máxima atención Sobre todo lo que quiero Es que El poco No se nos vaya De las manos Vale Está muerto Perfecto Se ha tirado Se ha tirado Demasiado pronto La Vale Vamos a meter ahí Un poquito Un poquito De presión Tío Low Sobreviviendo Sobreviviendo Hostia Hostia Porque se mueve tan rápido Porque se movía tan rápido Esa es la hipercarga ¿No? Jesús Chaval Iba Ultraciclado Vale Necesito Aquí Un poquito Más de visión Sobre Viene con el poco Que cura Además O sea Este no sabe El nuevo meta El nuevo meta Es ir súper agresivo Ha llegado tarde Aquí con esa curación Eso mola Porque ahora el poco Se empieza a tiltear ¿Sabes? Porque dice Joder Soy un support Y encima He curado tarde ¿Sabes? Sus compis Empiezan a tiltear Con él Las cosas Pueden empezar A salirles mal Vale 133 Ahora sí Ahora sí Estoy A match point De subir A mítico Y esta vez Y esta vez No puede haber nada Que lo impida O sea Absolutamente Nada Álvaro 845 Poder divino Vamos Bueno Ese es el título Que tengo He de decir Que aquí El poco Ya Me preocupa menos Porque Como pensaba Que era Como pensaba Que era El que hacía daño Pues Ahora mismo Estoy bastante cómodo Con la circunstancia De que ellos Me estén jugando Me estén jugando A poco Vale Esa curación Llega tarde De nuevo Uf Vale Cuidado con Con la ulti Perfecto Voy a quedarme aquí Voy a tirar Un básico Vamos a ayudar Al mono Que el mono Por cierto Está haciendo Una partidaza Ese poco No debería salir Vivo de ahí Perfecto Perfecto Que bien equipo Que bien equipo Que bien equipo Bueno El mono Se ha calentado Pero bueno Vale Yo voy a intentar Mantenerlos Lo más a raya Que pueda Aquí voy a meter esto Simplemente para Revelar Por donde están 94 Estamos a un 94% O sea Solo un 6% Necesitamos Vamos a Vamos a hacerlo bien Vale Ya tengo ulti Ya tengo ulti Entro Ahí está Ahí está Tío Ahí está Lo hemos conseguido Que buena partida Ha hecho Miko Fíjate que estaba diciendo No se yo si Miko tal Y Lorry también Bueno Espectacular Espectacular Ahora si Ahora si Ahora si Somos mítico Por fin Fíjate que yo nunca Le he dado al competitivo Nunca Para mi ha sido Ha sido como importante Pero bueno Como empecé el otro día Y moló tanto El subir Vale Tengo un drop legendario Tengo un drop legendario Me da una star power Que no tenía Que es la de Melody Beast Las notas musicales Duran un 25% más Y esto significa Que por fin Llego Pues bueno Ya estamos más cerca De Ostras Que podemos llegar A legendarios Que lo tenemos Lo tenemos Aquí Al alcance de la mano En el perfil Es mi rango más alto Somos humildes Y poquito a poco Vamos progresando Espero que os haya encantado El vídeo Nos vemos En el siguiente Chao Chao Chao